hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv el día de hoy vamos a hacer pruebas de alcance de este radio tx pro 320 de la marca kingwood en este caso acabo de salir de casa y bueno escasos 500 metros que estoy aquí aquí en una colonia no voy a hacer pruebas saliendo de aquí y vamos a ver si nos escuchan del otro lado vale 23 probando equipo de radio a ver si me escuchan por ahí cambio hola 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 ahí está se escucha un poquito distorsionado pero ahí te entiendo perfecto perfecto gracias gracias ok como pudieron escuchar pues aquí tenemos lo que son obstáculos no es línea de vista estamos con varios obstáculos de casas edificios entre otras cosas vale entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver qué es lo que sucede a ciertos kilómetros a ver vale entonces regresamos ah bien amigos pues por aquí otra vez solamente andamos cerca bueno ni tan cerca no escasos que será unos tres kilómetros o dos kilómetros y medio tal vez del lugar donde hicimos la prueba y bueno pues ahorita vamos a hacer nuevamente una llamada más al radio que se quedó allá en casa para ver cómo cómo nos escucha 234 reportándome a ver si me escucha en cambio 234 a ver si me escuchan cambio me copian le copian 2, 3, 4 Me copian, me copian, cambio No, resulta que no me están copiando Vamos a seguir intentando Vamos a ir acercándonos Hasta ver hasta donde nos copian Vamos a ir acercándonos Vamos a ir acercándonos Me copian, cambio 2, 3, 4, 5 Me copian por la radio, cambio 2, 3, 4, 5 Reportando, reportándome, cambio Bueno, estamos a línea recta más o menos un kilómetro Pero como hay edificios, hay casas No nos alcancemos a escuchar Vamos a seguir intentando Vamos a ver, estamos dando vuelta En unas calles y bueno, las casas están muy altas Como ven, están muy altas Y pues lógicamente eso no nos obstaculiza No es como tal una línea de vista directa para la señal de nuestra radio Al menos que tuviéramos repetidores Pero es así que podamos comunicarnos más A ver, 2, 3, 4, 5, me reportan Cambio 2, 3, 4, 5, me copian, me copian, cambio 2, 3, 4, 5, ahí si me alcanzan a copiar, cambio Sí, alcanzo a copiar pero me escucho mucho ruido Es correcto, es correcto Ok A ver, 2, 3, 4, 5, ¿cómo me copian ahí? Con mucho ruido aún, te escucho pero con mucho ruido Perfecto, ya me voy acercando, me voy acercando más a ver cómo se escucha Ya, ahí está mejor, ya un poquito mejor Perfecto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, ya mucho mejor, ya no te escuchan con mucho ruido Sale, sale, pendientes, gracias Va perfecto como podemos ver ahí Este, sí, nos afecta un poquito más Por los edificios, por las casas No estamos a línea de vista y bueno Escaso son 500 metros, 600 metros Donde alcanzó a llegar la señal Y bueno, pues Los dejo con este video, mis queridos amigos Esta es la prueba que hicimos el día de hoy Con el radio TX Pro 320 De la marca Kingwood ¿Vale? Entonces Nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau